Jaime Rodríguez Calderón, desde Guanajuato, también condenó las medidas que ha adoptado el gobierno de Estados Unidos con la migración. Lamentó que Donald Trump quiera separar a las familias como medida de presión para evitar que sigan ingresando a territorio estadounidense. Pues aquí el problema es que México tiene que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ponerle atención. Deben de ponerle atención ahorita, no es para que el próximo gobierno resuelva. Ahorita se tiene que resolver porque no podemos permitir que niños se queden sin papás, sin mamás. Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.